Arranca los competidores de la cuarta competencia de la tarde, la partida es algo lenta para Jerry Stone, aunque rápidamente trata de recuperarse, salta a la punta el favorito Alan Diggs, ataca por la parte interna Alpha Blue, se acomoda en el segundo, en el tercero Starring Harmony, en el cuarto se recupera Jerry Stone, en el quinto Austin Crusader, más atrás viene apareciendo Royce Proffitt en la última colocación, por dentro Alpha Blue, por el centro Alan Diggs pelean cabeza a cabeza, en el tercero se moviliza Starring Harmony, en el cuarto lo viene haciendo por la baranda Jerry Stone, en el quinto intenta meterse en la pelea Austin Crusader, mientras que el tres Race of Proffitt continúa en el último lugar, 21-3, el primer cuarto de milla, domina Alan Diggs la prueba, Alpha Blue sigue presionando, se lanza Starring Harmony para el tercero, en el cuarto Jerry Stone buscando un pase, mientras que Austin Crusader está en el quinto, se defiende el cinco de la punta, Starring Harmony viene a la sorpresa y mejora también Austin Crusader, con fuerza por la parte externa, está desplazando el seis, insisto, Austin Crusader viene volando por fuera, Race of Proffitt, Race of Proffitt contra el seis, aquí está la raya, lo liquidó el tres, en el segundo Starring Harmony, tercero para Austin Crusader.